jajaja que grande que bueno, buenísimo gente, buenísimo pero ahora no podría respirar en verdad vale ¿cómo leches me voy a quitar la crisálida o lo que sea esto? lol, creo que no me puedo caer de la roca ya podemos ir rápido que nos alcanza que me pilla el pequeño Timmy se ha quitado la crisálida o lo que fuera eso pequeño Timmy es un niño valiente corre Timmy, corre ¿dónde un amigo? mierda eh, aquí se ve algo blanco ¿por qué no me deja cogerlo? me ha engañado el amigo tío oh shit no no me quería coger que conste pero claro lo primero que he pensado es saltar hasta el otro lado pero no, se coge a la a la cuerda ¿y cómo lo haces? ¿sí no? vale vamos Timmy, tú puedes grande Timmy aquí ya ha sido más justito vamos Timmy, tú puedes dios oh, mierda meee y Timmy se convirtió en un pincho moruno vamos Timmy bien, bien ostras esto está lleno de trampas vale, perfecto vamos Timmy lo que pasa que por lo que veo no hay puntos de guardado ¿no? o sea, se guardará solo la partida o algo porque si no, no lo entiendo ostras, esto parece una araña pero tiene es una araña marionetista es un tío vamos a por él espera, quiero ser tu amigo me llamo Timmy oh, shit vale va a ser mejor correr contra eso hasta luego está el agua hervía y todo que guay buen efecto sí señor ¿qué? si la he saltado lol lol la he saltado tío no me digas si Timmy es un gran saltador mira fiuu fiuu lo ves? Timmy es un gran saltador ah, son dos uh, uno tiene una lanza peligro, peligro hola tío aquí hay uno muerto bueno, eso tiene una pinta de trampa nooo es que lo sabía lo sabía vale, no me esperaba que fueran dos esto sí que no lo sabía venga, hasta luego uah Dios, lo que me ha faltado vale, está claro que por ahí no es eh eh, eh pero no subas la cuerda será traidor vamos Timmy tú tranquilo algún día harás amigos oh shit oh shit yo no quiero ser amigo tuyo quiero ser amigo de los otros no tuyo no llego ah tengo que esperar a que oh mierda lol estoy más muerto ostras a ver como le hacemos esto no o que creo que tengo que aprovechar el momento en el que ella le pega para saltar que va tío como diantres llegamos ahí tío si no llego mierda ah bueno igualmente llegamos vale ahora sí que justo por Dios corre Timmy corre corre Timmy tú puedes oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío ah pringada vaya troleada le hemos pegado ¿no? oh yes vamos Timmy tú puedes me hicieron un pinche moruno pues no sé cómo hacer esto gente ah solo tiene una un pinche no viene a por mí a lo mejor es que tengo que volver para atrás no a lo mejor lo he hecho mal ¿no? tendría que haber esperado a que viniera hasta aquí ¿no? o algo a ver vamos a matarnos no tío no viene ¿lo veis que no viene? no le acabo de romper la pata tampoco pues no sé qué tengo que hacer la verdad pensaba que le podría romper la pata o algo ah espérate ajá ahora sí eh venga arañita hasta luego vale gente pues lo vamos a dejar aquí sí 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 lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya 30 minutos el juego promete mucho me está gustando un montón la verdad no os voy a engañar me está sorprendiendo un montón y espero que a vosotros también os esté gustando y nada nos vemos en el siguiente episodio chao chao chau